¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con la economía? Enseguida te contamos todo. Y atención, habla el chofer fotógrafo. Centeno escribía todo en los cuadernos, pero la historia está lejos de terminar ahí. Hoy rompe el silencio el chofer del empresario que ya está detenido. Es el chofer fotógrafo. Él no escribió, él sacó fotos de los bolsos. Hoy en Telecentral habla el chofer fotógrafo. Otro capítulo de una historia que supera a la ficción. 13 de abril del 2015 en la sede central del Banco Patagonia en el microcentro porteño. El empresario Mariano Martínez Rojas, vestido de pantalón blanco y chomba azul, llega junto a sus dos socios para hacer una operación. Se llevan valijas y bolsos. No recuerdo si la suma era 5 millones de pesos y demás. ¿Ese día usted lo llevó? Sí, yo estaba en la puerta. ¿Y cómo recuerda ese día que transportó estos bolsos con Yunkuban y con...? Caótico, porque no podían buscar un camión de caudales porque no podían justificar esa plata. Entonces lo tenían que meter en bolsos ahí en el auto. O sea, era una locura. Se llevan en total 55.000 billetes de 100 pesos en una operación aparentemente en blanco, pero a través de una maniobra fraudulenta con complicidades de funcionarios de turno. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Todos estos días hablamos de la casa del Calafate, hablamos de la bóveda que había confirmado la justicia porque en el allanamiento era importante ver efectivamente si existía o no una bóveda o una arquitectura dentro de la casa del Calafate que pudiera contener una bóveda. Se confirmó que así fue. La expresidenta Cristina Kirchner niega que exista una bóveda. Vamos a llamarla por lo que técnicamente es. Una habitación blindada en la que se encontró el material, los carpetazos. Ahí la estás viendo. La vamos a mostrar hoy por primera vez. Las imágenes del allanamiento. Es la habitación blindada de Cristina Kirchner en el subsuelo de su casa en el Calafate. Capaz no te parece una bóveda como de banco, como la que tenía el mismo Kirchner. Lo veía y decía, éxtasis. Y capaz cuando mirás esa imagen te parece que es una puerta que da una estantería sin mayor trascendencia. Pero la justicia, la policía y la gendarmería cuando fueron hasta ese lugar no se quedaron solo con la imagen de la puerta, sino que empezaron a ver... No, primero, la puerta esa no es la puerta original que había puesto el arquitecto Antonio Cañas. Que fue el que diseñó esta casa. Cañas, sí. ¿Cómo es la historia? Ahora la vas a escuchar a Cañas. Cañas hace el diseño de la casa. En el subsuelo había una escalera que llevaba derecho, no giraba, al primer piso. Por el jardinero, después del millonario Barreiro, Néstor Kirchner le dice a Cañas que quería un lugar para guardar cosas de valor. Algo que se podría llamar obra de fábrica arqueada que sirve para cubrir el espacio entre dos apoyos y forma parte el techo o la cubierta de una construcción. Esa es la definición de una bóveda. De bóveda en la Real Academia Española. O también se puede decir una habitación labrada sin madera alguna cuya cubierta parte superior es de bóveda. Esto lo dice el diccionario. Esta imagen que ves acá, que en principio te parece un Durlock roto. No es un Durlock roto. No es un Durlock roto. Lo que muestra, por primera vez, si estás mostrando, es la imagen de lo que hicieron la policía y la gendarmería para determinar las condiciones de seguridad que tenía esta habitación blindada, este armario blindado. Si querés, esto que no vamos a llamar bóveda es específicamente un lugar de guardado. Llámenlo como ustedes quieran. Es un lugar de guardado con completa seguridad, completamente blindado y preparado para, salvo que lo rompa, como tuvo que hacer la policía y la gendarmería en este allanamiento para no poder acceder. No, tal vez se amplió lo que originalmente era este ambiente y después se volvió a achicar. ¿Por qué? Porque eso que estás viendo, esa estructura de hierro, no la instaló el primer arquitecto que hizo este lugar, que es cañas. Esto estaba alrededor de la habitación blindada, blindándola. Pero además hay un espacio hueco, que él no lo había dejado hueco, el primer arquitecto, sino que lo había rellenado con tierra. Le costó mucho a la policía primero mover la puerta. La puerta original es la marca Oblock, que es una puerta común que se compra en cualquier lugar de puertas. Esta tiene un metal y era muy pesada y además, según fuentes de la justicia y del caso, se notaba que había sido modificada el lugar para poner la puerta. Les costó mucho, sobre todo les costó mucho romper alrededor y ahora vas a ver qué había adentro. Ves que ahí está, ahí como, estás viendo como el hueco, después, aunque lo están sosteniendo, se aparte con la mano, costó mucho romper todo eso. Por eso duró tres días el allanamiento. ¿Por qué era importante romperlo cuando se explica esto? Es por lo que decíamos recién, digamos, la diferencia entre un armario común y silvestre, donde cualquier persona puede guardar. Y en esta causa, por la importancia que tiene en esta causa, determinar si se guardó o no dinero, si había un lugar que contenía dinero. Pueden haber guardado documentación, pueden haber pasado dinero. Estaba ahí la documentación, los carpetazos. Pueden no haber pasado dinero. Pero en principio es una casa que contenía una habitación completamente blindada, con apariencia de armario común, que uno abre la puerta. Sin embargo, ni la puerta era normal, la foto parece una puerta normal, no es una puerta normal, ni las condiciones de seguridad y de aislamiento de ese lugar eran normales, sino que estaba todo completamente blindado. Eso que se ve detrás del logo de TN, lo azul, es una estructura de hierro que tampoco estaba, y la vez mejor, tampoco estaba en la construcción original de este ambiente. Hay una especulación. El Calafate es una aldea, ¿no? Cáñez hizo la casa, pero después, quien quedó a cargo porque se hizo alguna reforma fue el arquitecto Pablo Gripo. Que es alguien... El arquitecto de los hoteles de los Kirchner y hasta tal vez socio en alguna empresa. Y sobre todo de mucha confianza. De muchísima confianza. Entonces, suponemos que él, porque ¿qué pasa? En el diseño que le habíamos mostrado en PPT ya hace varios años. Hace cinco años. Exacto. Donde el arquitecto cuenta el proyecto y cuenta que efectivamente estaba diseñando una bóveda, en ese diseño estaba previsto como un lugar de guardado... Los objetos de valor. Más o menos seguros. Que además, otra cosa. De valor, sí. Tener una bóveda, si tenés plata, no es de delito, de nada. No, y si no tenés también, cualquiera puede tener en su casa básicamente lo que quiere dentro de la ley. A Kirchner le gustaban las cajas fuertes. Sí. Éxtasis decía en el video ese cuando... Dijo, éxtasis cuando había estas cajas. No. Esto todavía viene el leccionario. Cuando había estas cajas, decía. Así es. De todos modos, era una expresidenta, una expresidenta en su casa familiar. Insistimos en esto, pueden haber guardado, que de hecho lo hicieron, documentación sensible. Eso no significa ni prueba que haya habido dinero en esta bóveda. Pero en principio... Hay testimonios de que... Por eso, esa es la otra parte. Sí. En principio, lo que estás viendo son las fotos de la habitación blindada, por no decirle bóveda, de la casa del calafate que se descubrió en este allanamiento. Era una de las cosas que se iban a buscar, determinar si había una arquitectura de guardado desde ultra seguridad. Y así se encontró, y esta foto que estás viendo... Esa, insisto, esto, no sé llamarlo hierro, acero, no sé qué es, no estaba en la construcción original. Y llegar a ese lugar costó muchísimo. Mover la puerta costó muchísimo. Fue modificada. Estaba bastante reluciente cuando fueron a llanar. Digo que estaba bastante reluciente. Esta habitación blindada o este placar... Mirá, si querés podemos ver la primera foto de nuevo, que es la primera imagen. Esto. Vos cuando ves esto, ¿qué te parece? ¿Es un placar? No, mirá. Que cualquiera en su casa puede tener un placar como este. La luz es rara, ¿no? Bueno, pero un placar... Es un ambiente raro, el piso también. ¿Ven que hay como un escaloncito? Eso le dio... A ver, y hay como dos marcos, yo no sé si es más... Claro. De la puerta, bueno, había otra puerta. La común. Por eso también los investigadores se dieron rápidamente cuenta... Que esa puerta, la que estamos viendo, que tiene además un metal en el medio... No sé si lo ven. Como un bronce. Había sido cambiada. La bobea... Perdón, la habitación blindada ya no es lo que había sido. Al costado, después, adentro empezaron a romper y le costó mucho romper con maquinaria fuerte. Y encontraron esos hierros. Que lo que hacen es reforzar esta idea de la búsqueda de un lugar seguro para guardar cosas. Y ese es uno de los temas... ¿Son de joyas? Bueno, no sabemos, pero en principio encontraron... Digamos, encontraron no. Se acumularon todo lo que encontraron en la casa de la familia Kirchner en 98 cajas que están en Río Gallegos. El juez Bonadio tiene acá la parte de los carpetazos que contábamos ayer. Y la cara, el manuscrito de San Martín a O'Higgins. Vamos a ver algunos de los... El prontuario, Irigoyen, que después lo vamos a contar. Eso, este hierro, no estaba. Lo pusieron nuevo. Este, no estaba. Lo pusieron nuevo. Sacarlo, sacar esa pared, costó muchísimo. ¿Qué había detrás? Si habían agrandado ese ambiente para guardar ropa, remeras... Documentos de valor, que no tiene nada de malo. A ver, en el vestidor de Cristina en Recoleta, hay una puerta blindada. Me gustaba guardar la ropa con una puerta blindada. Vamos a ver lo que contaba hace cinco años, cinco años cañas, el arquitecto que hizo este ambiente. Todos estos, salvo este y este, son muros de hormigo. Son muros de hormigo. Son muros de hormigo. Son muros de hormigo. Están descansando en Calafate, que es mi lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo. ¿Y cuánto tiene la casa de los que tienen en Calafate? Y la casa tiene... La casa en sí tiene 350 metros cuadrados. Más el subsuelo o sótano que surgió después. Son paredes de hormigón, va particularmente de hormigón. Son bloques de cemento rellenos con hormigón armado... Con hormigón y algunos hierros por algún lado. Que esto tiene una carpintería que da justo al jardín. Todas las decisiones, después de haber aprobado el proyecto, todas las decisiones en la obra las tomé yo. Y la única decisión que yo no... no es que no la tomé, no se me ocurrió, digamos, porque tampoco estaba, no hubo un programa de necesidades, fue que en ese subsuelo, una vez Barreiro me comunicó que Néstor quería poner una caja de seguridad. Me hice para guardar los documentos. Y sí, lo hicimos en ese lugar, pero haciendo una pared acá y colocando una puerta acá que abriera hacia afuera. Y se le espació ese, le puse una puerta y él se llevó la llave de esa puerta. Digamos, esa puerta quedó cerrada y todo demás. Hasta donde él me dijo era que iban a traer una puerta de un tesoro para ponerla ahí, para empotrarla, y quedó ahí. Ahí estaba Cañas contando, iban a poner algo. El proyecto. Sí, lo único que se modificó de su diseño original fue esto. ¿Cuánto mide ahora la habitación blindada? Él hablaba de hormigón alrededor ahora vía cero. De altura 2.19, de ancho 2.79, de pared a pared 1.80 y 0.70 la puerta, la nueva puerta. ¿Ven que está más chiquita ahí? Había otra más chiquita. Y 0.77 de profundidad. Entra de todo ahí y ahí es donde se encontraron los carpetazos que tienen que ver con algunos de los adversarios políticos de Cristina Kirchner. Pero, además... En este saneamiento también se encontraron un montón de cosas. Algunas vamos a detallar. El lío de los bastones lo podemos desarrollar en un rato. Pero ahora vamos a hablar de dos lapiceras que yo, en mi ignorancia, desconocía, que una lapicera puede valer más que una casa con pileta. No. Te podés comprar una casa con pileta con una lapicera, sépanlo, y esto lo vamos a ver ahora. Volvamos primero a la de atrás. A partir. Y se puede. Lucía Salinas hoy en el diario Clarín publica como el inventario del allanamiento, una parte. Dice el inventario que se encontraron dos lapiceras Mont Blanc, Princesa Grace de Mónaco. Sí. A mí me gustan las lapiceras. Esta lapicera, si fuera original, la que tiene Cristina Kirchner, cuesta 298 mil dólares. Una casa con pileta. 298 mil dólares. Se encontraron dos. 600 mil dólares en un espacio. Si fueran originales. En este tamaño. Capaz la compró en Ciudad del Este. Esta, la edición limitada de Mont Blanc, Princesa de Mónaco. Cada una cuesta 298 mil dólares. ¿Por qué dos? Eran de distintos colores. Puede ser una que sea pluma y una que sea roller. Son ediciones limitadas. No que es que salieron así industrialmente. Hoy si vas a Mont Blanc no está. 300 mil dólares no creo que sea muy rico. No, pero ahí hay más caras de Mont Blanc. Obviamente esto tiene que ver con los materiales que está hecho, con piedras preciosas, oro, de todo. Esto era para poner una habitación blindada. Ahora, si fueran originales cuestan eso. No sabemos. Tienen que hacer la tratación de todo. Estamos hablando de dos de los objetos nada más. Supongamos que son originales. Van a ser sin 2 mil dólares. Sí. Sí. Estamos hablando solo de las lapiceras. Exacto. Hay un montón de cosas entre las que encontraron que están, como les decíamos, en Río Gallegos. Entre esas están los famosos bastones y los famosos hoy. Porque a la mañana temprano la expresidenta reclamó que se habían llevado los bastones y las bandas presidenciales. Y hubo durante todo el día como un debate sobre si un presidente se puede llevar el bastón a su casa. Bueno, la respuesta es sí. De hecho, cada presidente tiene su bastón y se lo puede llevar. En general, lo que hacen los presidentes es donarlo. Lo donan para que quede en el Museo de la Casa Rosada. En este caso no lo hicieron, se lo llevaron a su casa. Y el juez ordenó devolvérselos porque entendió que eran objetos personales. Pero en las 98 cajas que están en Río Gallegos y que tienen este desagregado entre las que están las lapiceras, hay un montón de objetos de valor que se van a tasar. Ahora van a tasar todo ese material y hay un punto importante que es van a determinar, porque hay muchos que dicen claramente que son regalos. En general, la ley de la ética pública reglamenta. No es un listado de sugerencia la ley. Claro, no es algo que reglamenta lo que tiene que hacer con los regalos. Y en ese contexto, los que tienen un valor, determinado valor para arriba, que es bastante bajo el valor, digamos casi todo hay que entregarlo para que se lo quede el Estado, que sea un patrimonio del Estado, encontraron varios objetos que eran regalos oficiales de distintos países muy importantes que estaban en la Casa de Soraya. Pero quedó. Con todo esto, claro, se va a identificar si la carta de San Martín estaba entre dos sacrificios. La carta de San Martín a O'Higgins era de 1835 y estaba... Estaba entre los sacrificios y después estaba, y digo, ya era el prontuario, el prontuario policial. Sí, increíble. Es algo que todavía me resulta increíble. Y además las lapiceras, que ahora te vamos a mostrar, ya te mostramos dos de 300 mil dólares. Hay una más, que hizo Pallarols, que cuesta 10 mil dólares. Un nada, un puento. Sí, pero hay pinturas, esculturas, joyas. Y todo esto, la pregunta es, cuando se tase, ¿lo habrá declarado Cristina Kirchner en su declaración jurada como expresidenta? Esa es la pregunta. La causa de Bonadio explota. Bueno, y la preocupación, Marce, en la economía, ¿no? Claramente con la cotización del dólar, que todos los días cumple un récord. Sí, hoy particularmente un récord que no había tocado antes. A veces el dólar sube y baja y arañando los 31, después bajó. Bueno, no es lo que se está viendo ahora, 31 pesos con 5 centavos. Es un salto de 51 centavos con respecto a la cotización de ayer. Y hay que decir que se combinaron varios factores, variables que inciden en esta cotización que por lo pronto, Franco, algunos operadores del mercado creen que no va a darse a la baja por los próximos días. En principio, fin de mes. Cuando se llegan los últimos días de cada mes, estacionalmente sube la demanda porque empresas ligadas al comercio exterior empiezan a comprar divisas para poder pagar algunos compromisos de pago con proveedores. Eso se está viendo ahora. Pero se sumó el componente desconfianza, que es lo que venimos viendo en la última semana. Fondos comunes de inversión que empiezan a ver algo endeble el programa económico firmado por el gobierno con el FMI y que desconfían. Ya el factor externo, digamos, la sequía, la tasa de interés de Estados Unidos, Turquía, Brasil, ya sabemos que es parte, digamos, de una situación compleja. Pero hay un factor desconfianza sobre los compromisos o vencimientos que tiene el gobierno de cara al 2019. En realidad, sobre cómo se va a hacer del financiamiento necesario para poder tener capacidad de pago de compromisos. Esto es, tengo un bono, tengo que pagar ese interés por ese bono, es un compromiso pactado con el mercado financiero. Descreen un poco de cada una de las metas que se comprometió este gobierno a cumplir con el FMI. Y por eso hoy tenemos que hablar de una devaluación que en Argentina pega mucho más que en otras monedas del mundo, incluyendo Brasil, que está con una crisis política bastante importante. De hecho, si nos fijamos un poco en lo que son los países, cuando miramos lo que pasó en los últimos días con la lira turca y Turquía, que está en crisis económica, Argentina devaluó más que ellos. Argentina devaluó más que Turquía su moneda. Así que eso te está dando cuenta de lo que es el apremio local, el factor local y las desconfianza del mercado internacional sobre nuestro país. Marce, se está hablando de que el gobierno tiene algo guardado, algo para anunciar, para buscar generar esta confianza que no la está consiguiendo. Digamos, lo que nosotros estamos contando, el gobierno lo sabe y lo vive perfectamente todos los días y todas las semanas. Con lo cual, está buscando la manera de ver cómo generar esa confianza que no la logró, ni siquiera poniendo a Caputo de presidente del Banco Central. Sin embargo, hay que resaltar que Caputo fue y sigue siendo el as dentro del mercado financiero local. Por eso estuvo en los últimos días en un viaje muy relevante para el gobierno, porque se está tratando de buscar un poco de confianza y un espaldarazo de Estados Unidos. Caputo, que es uno de los hombres del mercado, que camina por Wall Street y es un hombre popular, lo abrazan, lo conocen. Bueno, Caputo estuvo en Estados Unidos, estuvo reunido con el titular de la Fed, su contraparte de Estados Unidos, y aparentemente por ese lado hay algo para anunciar. Corrió muy fuerte hoy el rumor de un anticipo de desembolso del FMI, del FMI, desembolsos pactados por un cronograma de agenda para el año próximo que podría llegar este año, y una cifra, veremos si se da o no, sería muy bueno. 25 mil millones de dólares extra para este año. A Argentina le siguen faltando dólares, esa es la razón por la cual sigue subiendo. Un chofer fotógrafo que vio mucha plata. Centeno también filmó y fotografió, pero estamos hablando del chofer de Mariano Martínez Rojas, una persona que entrevistamos en este programa en Miami, y después cayó preso en la Argentina por una causa que está llevando delante el juez Gustavo Meirovich en lo penal económico, porque él admitió en la justicia, y entiendo que este tío protegido, y también en los cuadernos K, está hablando, que manejó mucho dinero de las declaraciones de las de Jai, ¿no? Sí, básicamente lo que se hacía era comprar dólares a precio oficial, en pleno cepo cambiario, esto es durante el kirchnerismo, de 2012 a 2015 al menos, y las importaciones nunca llegaban, es decir, esa plata se giraba al exterior, supuestamente para pagarle a las empresas que proveían de todos los productos, pero los productos nunca llegaban, eran importaciones simuladas, ¿no? Y después vendían ese dinero, digamos, vendían el dólar a precio dólar blue, que la diferencia en ese momento era abrumada. Exactamente, 300 millones de pesos. ¿Quién es Mariano Martínez Rojas? Para que la gente lo recuerde, el ex dueño del diario Tiempo Argentino y Radio América, buenos medios que dejó a trabajadores, a compañeros en la calle, los desmanteló completamente, este es Mariano Martínez Rojas, que se fue, estuvo, como decía Nico, en los Estados Unidos, tenía pedido de captura, estuvo prófugo, fue detenido, y en enero de este año vino a la Argentina y declaró ante el juez Meirovich, justamente por ahora sigue detenido en esta investigación, que es por lavado de dinero, pero además también es investigado por administración fraudulenta. Claro, él admitió que manejó, que tenía un sistema armado de empresas que él dice que eran de otras personas, de otras personas, él en su momento habló de la mujer de Moreno, de Gildo Infrán, y que tenía los contactos para pedirle al Banco Central y a la aduana que les permita a estas empresas fantasma, cáscaras, personas indigentes, que les permitan importar cosas, compraban el dólar a 11, iban al mercado del Blue y lo vendían a 15. Bueno, exactamente, en ese contexto, al tener las autorizaciones para comprar esos dólares a precio oficial, efectivamente se tiene que haber movido mucho dinero en cash, en todas estas operaciones. Nosotros habíamos mostrado una parte donde retiraban plata cuando iban a comprarlo al banco. Ahora hay un chofer, que es el que va a hablar, que no solo presenció eso, sino que además lo registró como centeno, pero con imágenes. Con imágenes que estamos viendo acá en pantalla, que le sacaba estos fajos de billetes, dólares en ocasiones, pesos. Esta es la cochera de Mariano Martínez Rojas. Están incorporadas todas estas imágenes en la causa, de que el chofer dice, me empezó a llamar la atención que cada 15 días cambiaba de vehículo. Bueno, parte de la flota de vehículos... Esos son los autos de Martínez Rojas. De Martínez Rojas, que, bueno, se ve que manejaba lindo... ¿A qué se dedicaba antes de este negocio Martínez Rojas? Era financista y, bueno, tiene vínculos en corrientes. Prolífico, ¿no? Como financista. No, no, él admitió a la justicia que todas estas maniobras las hizo. Exactamente. Él lo terminó admitiendo. Ahora Mariano Martínez Rojas va a declarar la causa de los cuadernos K. Pero, bueno, el chofer que cuenta todo esto, ¿no? El dinero, los fajos de billetes, cómo los transportaba, es un chofer que es testigo. Es decir, a la diferencia con Centeno, que es imputado colaborador. En este caso, Claudio Belizán, que es el chofer en cuestión que vamos a mostrar en breve la entrevista. Justamente, él es testigo. Y gracias a su testimonio, hoy está detenido Martínez Rojas y desbaratada esta organización. Vos lo decías, más de 50 personas, ¿no? Hay 50 procesados en la causa y él mismo, entiendo que está homologada su declaración como testigo, como imputado arrepentido. Bueno, sigue preso porque se está analizando, trajo mucha información con documentación de Estados Unidos y entiendo que también está declarando por declarar en la causa de los cuadernos K. Pero habló su chofer con Sergio Farella. Sí, habló Claudio Belizán, si parece, lo escuchamos en la primera parte. Vamos a verlo. ¿Cómo es su nombre y para quién trabajaba? Claudio Belizán, para Martínez Rojas. Juan Mariano Martínez Rojas. Tengo entendido que trabajó un año siendo chofer de Mariano Martínez Rojas. Durante ese año, ¿qué es lo que vio? ¿Qué transportó? Bolsos con muchos dólares y pesos. Damos siempre movimiento de plata del Banco Patagonia y siempre documentación con las de Jai y con pedido de compra de dólares. ¿Eran muchas las sumas que transportaba? Sí, millones. ¿Por día? ¿Recuerda por día cuánto transportaba, cuántos bolsos? Del Banco Nación de la sucursal Plaza Italia eran entre 4 y 5 millones por día el cupo que tenían habilitado sacar. ¿Algunas veces transportó a Martínez Rojas con el dinero encima? Sí, y a Malec Fara también. ¿Quién es Malec Fara? Malec Fara, ellos se presentaban como socios. Es un integrante, vive ahí en Palacio Alcorto. ¿Usted tomó registros? ¿Cómo sabía que era dinero? ¿Porque estaba a la vista? Cuando íbamos a la cochera del Hilton se contabilizaban los bultos y obviamente era dinero. ¿Usted veía el dinero? ¿Lo vio? Sí, sí, lo vi, obviamente. ¿Eran pesos, dólares? Del Banco Nación se sacaban pesos. ¿Y dólares vio en alguna ocasión? Sí, pero no del banco. O sea, de otras situaciones que me decían anda, lleva, trae, busca, anda que te van a dar 750 mil dólares o cosas así. ¿El dinero, en la mayoría de los casos, era transportado de dónde hacia dónde, en la mayoría de los casos? Del Banco Nación. Damos que iba a la bolsa de comercio con un auto y el otro auto iba a la cochera del Hilton que tenía conexión con una financiera que se conectaban por un túnel. O sea, los destinos de los bolsos con dinero era la bolsa de comercio poblado y el Hotel Hilton. Sí. El Hotel Hilton del Puerto Madero. Sí. Claro. ¿Y usted tiene algún registro? Es decir, ¿acompañó alguna prueba ante el juzgado, más allá de lo que usted vio? Sí. Todas las fotografías. ¿Fotos del dinero? Las empresas, del dinero, declaraciones juradas. ¿Cómo terminó esta relación con Mariano Martínez Rojas? ¿Cómo es que dejó de trabajar después de un año? Yo le perdí la confianza. O sea, me estaba dando cuenta que algo estaba mal y que podía estar perjudicándome en cualquier momento. Yo no me involucré con esta gente. Yo solo trabajé sin saber quién era. Por recomendación de mi madre, creí que era buena gente. ¿Cuándo fue la primera vez que algo le llamó la atención y por qué? No sé, vio dinero o vio algo que le llamó la atención de todo esto. Cuando transportaba mucha suma de dinero, no me hacían firmar nada. Eso ahí ya me empezó a hacer ruido. La segunda vez me dijo, si llega ahí a pasar algo, vos te venís conmigo a Paraguay. Tenemos salida libre por San Fernando. Como para darse la fuga. Claro. Porque si te agarran a vos, me van a agarrar a mí. ¿Nunca tuvo miedo de tener eso en su poder? Digo, las fotografías en caso de que... Sí, siempre. Obviamente yo tengo miedo. Lo sigo teniendo. Porque no sé hasta cuándo va a durar. ¿Cómo se comportaron conmigo? No sé hasta cuándo me va a durar todo esto. Y después yo no tengo la identidad cambiada. Sergio. Wow. Sí, increíble. Claudio Belizán, que es este chofer, no solo habló con vos, sino que él fue hace largo tiempo a la justicia. Es decir, yo manejaba un auto, llevaba a una persona y no paraba de ver bolsos con dinero que salían del Banco Nacían. O sea, que tenían algún vínculo con dinero público, por lo menos de Falco al Estado. Y de una sede del banco de su perfil del Botania. Exacto. Yo le pregunté cómo fue su derrotero. La causa se inicia con el testimonio de esta persona. Va a la Procelac, a la unidad fiscal antilavado, en el año 2015. Pasaron tres años. Uno se pregunta qué pasó. Bueno, este hombre, yo se lo pregunté, dijo, ¿quién estaba al frente de la Procelac? Puedo decirlo yo. Sí, claro. Carlos Gonela, con procesamiento firme en cámara, un ahijado político de Zannini. ¿Qué hacía con esta gente? Nada. Se lo pregunté. Él dice, bueno, me lo explicó y lo volvieron a citar. También cambió a autoridades la Procelac. Obviamente se judicializó este testimonio. Meirovich avanzó, fue colectando pruebas. Otra vez declaró el año pasado. Y es una persona que vive con miedo. La verdad, le hice una entrevista. Él quiere contarlo para exponerlo justamente por seguridad. Y además, le pasaron varias cosas en el medio. Él contaba que el sistema de protección de testigos, del cual formó parte, casi que lo abandonó. ¿En qué año? No, esto en el 2016-2017. Ah. Sí, él está muy descontento con lo que fue el problema de protección de testigos, porque le daban poco dinero para manejarse. Y sobre todo lo ubicaron en una zona de Palermo que estaba a 30 cuadras de donde vivía Martínez Rojas y alguna de las personas que él nombra en la causa. Con lo cual, dice, carecía de toda lógica. Solamente con un gendarme fue el que se sintió de confianza, Sosa de su apellido. Luego fue cambiando la custodia. Y actualmente, si tiene tres gendarmes que lo siguen las 24 horas a todos lados, no es más testigo protegido. A ver, Martínez Rojas declaró como arrepentido en la causa de Meirovich y nombró a Gildo Infran, a la mujer de Moreno, tal vez a Ricardo Echegaray. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema que él admitió haber manejado es este, ¿no? Conseguir que sociedades completamente truchas de gente muy poderosa consiga autorizaciones para importar cuando había cepo de dólares, ¿no? Todo el mundo necesitaba importar. ¿Qué hacían? Y esto está chequeado con autoridades, incluso el Banco Central. Le daban las autorizaciones, llamaban Moreno por teléfono, decían, dale a esta empresa. Las empresas las armaba una funcionaria de la jefatura de gabinete, Berdicheski, de apellido, y compraban el dólar a 11, el Banco Central de Mercedes Marcolpon le daba el dólar a 11, no importaba nada, vendían el dólar a 15 en el mercado blue. Y el chofer es crucial. Exacto, y de hecho el chofer recién en el testimonio cuenta algo que es, porque también con la causa de los cuernos en las comias pasa mucho esto, que es, se sabe gran parte de ese circuito físico de la plata, pero también a la justicia le interesa saber el circuito de las financieras, porque no fue toda en bolsos, otras se suponen que entró en un mercado que puede haber salido al exterior, puede haber pasado un montón de cosas con ese dinero. Y él acá, en ese relato recién, habla de un lugar que ya es famoso en los cuernos de las comias, que es el subsuelo de estacionamiento del Hotel Hilton, que no es solo del hotel, medio que se comparte con oficinas del lugar, y él dice, la plata iba muchas veces, estás del subsuelo del Hotel Hilton, y desde ahí hay una especie de túnel que sale, porque sale, ahí de hecho funcionaba la oficina de IEXA, creo que estaba ahí, en un edificio vecino. Y la oficina de Arnesto Clárez también. Exacto. Y la de Chicón. Bueno, exacto. Y que por ese túnel salían con los bolsos directamente a la financiera, y se empiezan a unir los eslabones. Esto no tiene que ver con los cuernos de las coimas, pero permite entender esto. ¿Qué pasa con la plata? ¿Cómo era la operatoria? Exacto. ¿Cómo funcionó? Y esa es una obsesión que tiene la justicia, no solo en la causa de los cuernos ahora, sino en varias, de ver la operatoria, porque nadie cree, y esto lo demuestra, que la única financiera que se nutría de todo este dinero era la rosadita, y que había un sistema muy aceitado, con muchas financieras haciendo la vida. Sí, exactamente. Incluso él relata, ahora vamos con la segunda parte, él relata que en ocasiones eran tan pesados los bolsos, y como había mujeres que lo venían a buscar, él los llevaba a la financiera. Si les parece, compartimos la segunda parte. Dale. Durante ese año que estuvo con Mareno Martínez Rojas, ¿cómo era su vida? ¿Era una vida de lujo? ¿Se movían vehículos de alta gama? ¿Cómo...? El vehículo más barato de Martínez Rojas es de un millón y medio a dos millones. En ese entonces, en el 2015, estamos hablando. Usted estacionaba en la cochera del Hilton. Sí. Venían personas a las cuales usted, imagino, no se acuerda quiénes eran. Y contaban el dinero en la parte trasera del vehículo. Sí. Y después de ahí retiraban los bolsos. Una sola vez me hicieron acompañar, porque eran dos mujeres. Y me hicieron acompañarla hasta las oficinas. Nosotros subimos al segundo piso, si mal no recuerdo. A una financiera. Ahí las acompañé yo, porque no podían con los bolsos. De tan pesado que era, porque eran dos mujeres. Eran dos o tres bolsos, porque no podían ellas mismas. Y eran bolsos de viajes, o sea, eran bolsos... Grandes. Grandes. Llenos de plata. Ahí está. Otra vez. 10 millones de dólares pesan 13 kilos. Sí. O sea, tenían que llevarlo de a más. Sí, sí, no le alcanzaban, porque eran mujeres, él dice, yo lo llevé a la financiera. La verdad, un testimonio importante, porque permitió avanzar en esta causa. Y ahora velar por la seguridad de esta persona, que tiene custodia permanente y está justamente procurando eso. La custodia de él y de su familia ante lo que declaró. O sea, como Centeno iba al sótano del Hilton. Capaz en algún momento se cruzaron. Se ve que los bolsos tenían vía libre. Pero en serio, hay que estar como muy atentos a este nuevo edificio, si se quiere. Como siempre hablamos de Madero Centro, donde estaba la Rosadita, el departamento de Cristina, vivía... Manuela Sáenz 323. Es este nuevo lugar donde también pasaban bolsos. Exacto. Gracias. Gran nota. Gracias. Pero el principio de la libertad me parece que hay que garantizarlo, porque la libertad se puede perder cuando haya condena, cuando esa condena indudablemente tenga carácter de firme. Me parece que en esta etapa, en esta etapa, con todo el respeto que tengo por el magistrado interviniente o por otros jueces, con todas las facultades que tiene el juez instructor y el fiscal, es una etapa de investigación y de instrucción donde pueda haber algunos elementos que indican algún principio de responsabilidad, pero que después el tribunal determinará si esa persona es inocente o culpable. Bueno, Miguel Ángel Pichetto que mantiene su postura de hasta que no haya sentencia firme, el Senado no va a aprobar un posible desafuero, ¿no? Así es, eso va en línea con lo que viene haciendo hasta ahora con Carlos Menem, que recordemos que también tiene un pedido de desafuero y tiene sentencia, pero no está firme. Ahora vamos a hablar con un diputado del tema, pero algo cortito antes. Todavía no se sabe cuáles son las pruebas finales de Claudio Bonadio y del fiscal Stornelli en la causa de los cuadernos K. Todavía no se sabe. No. Sí se sabe que hay escuchas telefónicas, un testigo de identidad reservada, esto fue público por él en la web de la Corte Suprema, 15 arrepentidos, indagatorias, allanamiento de todo tipo y fotos y videos. De vuelta, escuchas telefónicas, fotos y videos, 15 arrepentidos. ¿Qué declaró López? No se conoce. Todavía. O sea, lo que quiero decir es, si Claudio Bonadio llega a procesar a Cristina Kirchner, y todo parece indicar lo que sí por todas las pruebas que hay, cuando llegue el posible pedido de desafuero, no es que llegue un pedido así nomás, llega un pedido con pruebas que no se conocen. ¿Quiénes hablaron por teléfono y los escucharon? Así es, en principio, cuando se resuelva que esto está por suceder, la situación procesal de todas las personas involucradas en esta causa, desde Cristina Kirchner para abajo, ahí el juez, en esas resoluciones que son largas, van a ser públicas y contienen absolutamente toda la información de prueba, si es que lo procesa, para tomar esa decisión. se bancarran los senadores votos, escuchas telefónicas. Exacto, eso es lo que de alguna manera tendrá que enfrentar el Senado cuando decía esto. Pichetto, como lo escuchaban recién, lo que dice es que sin importar el contenido de la prueba, en esta instancia, que es la instancia de instrucción y investigación de la causa, entiende que no debería producirse el desafuero. Pero hay otras opiniones. Empieza a haber grietas en el peronismo, tal vez se termine fracturando el bloque. Vamos a hablar con Juan Brugge, que es diputado de Democracia Cristiana, pero es peronista, o está ligado al peronismo y tiene otra posición respecto a lo que dice Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué tal, Brugge? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Cristina Kirchner debería perder los fueros si es procesada por Bonadio con pruebas contundentes y rotundas en la causa de los cuadernos K? Bueno, hay que ver qué es lo que pide el juez. El juez es el que tiene la facultad única de pedir un desafuero ante la Cámara de Senadores o ante la Cámara de Diputados y hacer lo que se llama una sumaria, una información sumaria que es la que eleva, como pasó en el caso nuestro con Debido, en donde nos mandaron toda la documentación respectiva para que nosotros hiciésemos la evaluación y en función de esa evaluación es lo que decide la Cámara si corresponde o no corresponde habilitar el desafuero a los fines del arresto. Porque esto es importante señalar, actualmente los diputados y los senadores podemos ser objeto de investigaciones penales, avanzar en la investigación incluso hasta la sentencia, pero no podemos ser objeto de privación de las libertades sin que exista la orden o el primero de un juez y segundo la autorización dada por la Cámara. A ver si interpreto bien, usted está diciendo que al contrario de Pichetto que dice ya no porque hay fueros es que usted dice depende de lo que diga el juez y cómo lo diga y qué pruebas haya. Sin dudarlo, nosotros hemos sentado un precedente muy importante en el caso debido en donde nosotros autorizamos ante un auto de procesamiento y prisión preventiva que fue solicitado en su oportunidad por dos jueces federales, uno de ellos tenía su auto su pedido de prisión preventiva digamos con el control de una Cámara Superior o sea el control de una apelación y nosotros entendíamos que por la magnitud de las pruebas que estaban aportadas por las características de los hechos delictivos que se le imputaban a debido por los antecedentes de la causa que estaban en el proceso este de investigación entendíamos que era procedente avanzar con el desafuero en esa instancia. Nosotros no somos de la teoría o por lo menos la Cámara de Diputados no es de la teoría que es necesaria una sentencia una sentencia firme para proceder a un desafuero ¿por qué? Porque haríamos desaparecer un instituto importante como es la prisión preventiva ¿no? Bruje le hago una pregunta para que se lo explique a la gente sobre todo y para profundizar sobre el tema de Vido más allá de lo que usted decía de la teoría la norma ¿hay alguna norma clara que disponga bajo qué condiciones objetivas se puede desaforar a pedido de un juez a un senador o a un diputado? No no hay condiciones objetivas ni tampoco etapas procesales ni la constitución ni la ley 25320 que un poco flexibiliza todos los procesos en desafuero establece concretamente cuál sería el momento en que sería habilitable un pedido de desafuero la constitución repito solo exige que el juez lo pida el único que lo puede pedir al juez y que acompañe una información sumaria de los antecedentes de la causa y en el caso de la ley 25320 dice que los jueces no pueden tomar medidas de restricciones de la libertad sobre diputados y senadores si no es con un desafuero previo o sea que en ningún momento se establece si es necesario o no una sentencia para proceder al desafuero lo único que exige orden pedido de un juez competente ahora Bruja en el caso de los cuadernos K hay involucrados diputados por ejemplo Andrés el Cuervo Larroque de la Cámpora que fue mencionado por uno de los otros imputados Larraguru que trabajaba con Naval Medina y se encontró documentación que dice que Larroque habría recibido plata para la campaña plata que venía de los bolsos de Barata si se llegara a pedir el desafuero por ejemplo de Larroque también con un pedido de procesamiento y desafuero de Claudio Bonadio usted que votaría y bueno tenemos que primero analizar los antecedentes del caso si es en esta causa en donde aparentemente hay muchos elementos probatorios por lo que ustedes están cronicando y por lo que cronican todo el resto del medio de comunicación y entendemos de que efectivamente hay una relación directa entre la causa y lo que se le está imputando al diputado es el mismo razonamiento que haremos como lo hicimos con el caso de De Vido tenemos antecedentes y por supuesto si se dan esas condiciones yo sería partidario de habilitar el desafuero en el desafuero de De Vido yo fui uno de los oradores que fundamenté la constitucionalidad de la decisión tomada por la Cámara de Diputados y les quiero señalar que el diputado De Vido porque sigue siendo diputado De Vido digamos está desaforado en lo que hace al foro de arresto ha sido en definitiva ha sido en definitiva cuestionado en sede judicial ese desafuero y en ningún momento ha sido declarado inconstitucional el proceder de la Cámara de Diputados muchas gracias gracias a ustedes vamos rápido la pausa nos queda empieza la polémica en la Cámara de Diputados y Senadores si exactamente porque obviamente el alcance de lo que se resuelva con Cristina más allá de que sea en el Senado también y otros imputados en Diputados por eso exacto todos saben que esto implicaría de algún modo un precedente según lo que se resuelva para el resto vamos si ya volvemos con no te voy a decir que estamos de vuelta vamos a mostrar una entrevista muy fuerte impactante que hizo Sebastián Domenech hoy a una persona que en PPT en su momento también había entrevistado Jorge Lanata Martín Lanata Lanata se llama era muy allegado a Aníbal Fernández fue condenado por ser considerado el autor de uno de los autores del triple crimen del asesinato del triple crimen de General Rodríguez de la efedrina estaba preso se escapó y él dice que detrás de la liberación estaba Aníbal Domingo Fernández lo dice Martín Lanata que también apuntó al juez Melazo preso el hombre que tenía esa casa con estanque y pileta que vimos el otro día y un armamento fuerte vamos a escucharlo a Martín Lanata ustedes siguen sosteniendo obviamente lo escuchamos en la primera audiencia de este juicio que todo fue prácticamente una maniobra política en su momento de Aníbal Fernández obviamente es más son abrumadoras las pruebas ya lo pueden ver en el debate ha seguido el debate te he visto varios días y viste los testigos van afirmando lo que uno declaró en primera instancia que como estrategia bueno nunca declara en primera instancia pero nosotros declaramos porque vinimos a aclarar las cosas no a entorpecerlas ni a y bueno se planteó y declaré y dije todo lo que tenía que decir y se fueron confirmando a través de los testigos propuesto por el Ministerio Público o sea lo que da la sensación del otro lado incluso la gente común es que hay por momentos el relato de ustedes es demasiado fantástico e increíble pero también uno entiende que solos no pudieron haber salido no, no es más ya está aprobado o sea falta la semana que viene son los alegatos después viene el fallo pero está aprobado la complicidad política del servicio penitenciario de ese momento lamentablemente sabemos cómo son los apretos y sabemos cómo son las cosas y realmente esta causa tiene que llegar a un buen fin creemos que aportando todos los detalles hasta el más mínimo se puede armar toda la cadena de mando y ahí se va a poder probar que nunca tuvimos intención de fugarnos o sea y mucho menos lo que pasamos después durante la fuga también lo que hicieron en Callastá por ejemplo pilotear la camioneta como si fuera de gendarmería o darse emañas tal vez entre comillas para seguir claro lo fue por algún momento no, no, no es más uno con tal de preservar su vida es capaz de hacer cualquier cosa de hecho hemos ploteado una camioneta en tiempo récord pero teníamos que irnos del lugar la camioneta en la que circulábamos una Citroën Berlingo tenía más de 40 impactos pensando que nosotros estábamos dentro eso está en el expediente y bueno ¿cómo decidieron en ese momento lo de plotear la camioneta? porque era la única posibilidad que teníamos de salir de Santa Fe no me retracté nunca sostengo no solamente ser responsable del triple crimen es el responsable de generar y crear la fuga y es el responsable de boicotear la campaña de Vidal con el tema de la fuga no quisieron poner en riesgo la vida de los agentes pero casi matan a un agente de la policía bonaerense en ranchos no, eso no fue así eso fue otro montaje del doctor Melasso que lo dije hace dos meses atrás con Luis Gazulla pueden consultar la fuente es periodística y le dije que eso fue un montaje de Melasso pero la única manera que tenían de alargarnos una cacería era montar una escena como tal como para terminamos en Santa Fe por ese montaje ¿niega por ejemplo lo de ranchos pero en general a la gente al televidente por ejemplo ¿qué le diría? no, no niego lo de ranchos pero tuvimos un encontronazo con gendarmería con vecinos hemos tiroteado y donde un comandante en el campo tuve que dispararle porque no largaba el arma y realmente si me seguía reteniendo corría a riesgo le tiré en el brazo y hasta cuando pasé al lado lo auxilé le dije no tenés nada o sea estaba sin chaleco no como dicen en el acta de cosas que dice que tenía chaleco antibala no el chaleco lo sacamos de la camioneta ¿usted cree que la gente le cree a usted? por supuesto cuando yo dije de los bolsos que yo llevé 5.2 millones de dólares a la casa de Aníbal nadie lo creía hoy bolsos sobran los bolsos de Aníbal Fernández ahí estaba Martín Lanata dando su versión de aquella fuga y apuntando y hablando de los bolsos que él dice haber llevado a la casa de Aníbal Fernández no hay penitenciarios que avalaron lo que dijo Martín Lanata sobre la fuga que fue liberado por un plan hubo abogados de Quilmes que lo visitaron antes y le hicieron promesas vamos a la tanda rápido estoy como en la puerta de la habitación blindada si me doy vuelta entro está cuidado con los carpetazos pese al hermetismo de todas las fuentes y integrantes de la trama que participaron de este caso tuvimos acceso a estas fotos a las fotos de la habitación blindada ahí estoy me voy me fui de la casa de la familia Kirchner no te gusta bóveda no te gusta no sé como llamarlo era un lugar que estaba fue modificado para guardar objetos de mucho valor y había carpetazos de información muy importante que quizás sirve para la causa de los cuadernos o donde terminar el juego de Bonadio para armar nuevas causas así es nos vamos como ven ahí está Federico Andahasi y el equipo de Alfredo Leuco claro en si yo dije ya viene Diego Leuco no ya viene palabra de Leuco no está Alfredo está Federico Andahasi y la vemos sentada y a Silvina Martínez denunciante de Cristina Kirchner que tal vez responda esto a que todos estos bienes que se le encontraron a la ex presidenta fueron declarados por Cristina Kirchner cuando era presidenta fueron adquiridos después habrá facturas de todo esto de hecho cuando hicimos el hotel los sauces el recorrido por el inventario del hotel la pregunta fue la misma había cuadros originales había una cantidad que Silvina lo había relevado si mal no recuerdo también por un allanamiento de Bonadio exacto de información de bienes aparentemente no facturas yo te digo cuántas había las obras de arte claramente hay que registrarlas ¿cuántas había? facturas ninguna de nada ella dijo quiero sábanas arredo la persona que le hacía el hotel le dijo no mira las mejores son de tal marca de Londres se las trajeron en el tango ¿había factura? no vos paraste en el hotel me acuerdo con la nata pero en habitaciones separadas no, no está bien pero las obras estaban buenas o estaban buenas estaban buenas ¿eran de 600 siglos? no, eran de 1500 siglos igual no dormí muy bien porque nos habíamos metido no en secreto hubo una reserva fueron a espiar y tocó la nata estaba con pijama con cintitas azules no dormí con él pero lo vi así porque así hizo la promo de PPT en el año 2012 2012 6 años después acá estamos nos vamos hasta mañana que descansen quédense con palabras de Leuco chau chau